Estas son fotografías en Instagram de José Hernández Aponte, tal vez parezca un típico empresario o ganadero proveniente de una familia tradicional del Cesar, pero tal como se lee en este comunicado de prensa del 9 de marzo de 2020, el ejército nacional tuvo que salir a explicar el por qué este señor, conocido como el narcotraficante Ñeñe Hernández, viajó en una aeronave caraván con matrícula EJC 1136 de las Fuerzas Armadas en la ruta a Huachica Cesar en 2016, sí, el mismo que también aparece en esta fotografía junto al expresidente Iván Duque cuando estaba en campaña en 2018, y sí, también estuvo en su posesión, y aquí se le ve junto a Álvaro Uribe, pero el mismo expresidente Uribe dijo que no fue amigo ni conocido de él y es posible que hubiera asistido a alguna reunión política, pues son muchos los que se han tomado fotos con él, según lo comunicó en Twitter, pero según la misma revista Semana, cuando el Ñeñe fue asesinado en Brasil, la cuenta de Twitter del Centro Democrático lamentó profundamente la muerte del empresario José Guillermo Hernández, mensaje que hoy aparece eliminado. Al respecto, nadie del uribismo dijo nada, pues la Ñeñe política correspondió a un escándalo por compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque. No valía la pena abrir la boca. Sin embargo, el hecho de que Francia Márquez viaje en las aeronaves, por seguridad, es lo que más le ha preocupado a la oposición, pues el hecho de que sea una mujer de raza negra no implica que nadie pueda cuestionar su proceder. La senadora Cabal le lanzó este fuerte mensaje. El despilfarro de Francia Márquez en horas de vuelo es un abuso. Ese dinero podría alimentar a muchos niños en colegios públicos, dar viviendas de interés social e ingreso solidario, familias que sí lo necesitan. Ha denunciado el abuso de la vicepresidente Francia Márquez, que ha realizado 130 viajes utilizando aeronaves de la Fuerza Aérea y cuatro viajes con aeronaves de aviación y ejército. 2.800 millones de pesos nos ha costado a los colombianos 350.000 kilogramos de dióxido de carbono para todos estos que son frenéticos cuidando el planeta para salvar la humanidad. Esto es inaudito, inadmisible. Con ese dinero se habrían construido hospitales, escuelas, incluso muchas familias, más de 5.000 familias hubieran recibido el ingreso solidario. Razón por la que el senador Gustavo Bolívar compartió las noticias del colombiano en la que el ejército admitió haber transportado al Ñeñe Hernández y la noticia del mundo en la que mencionan que el avión en el que viaja Juan Guaidó por Suramérica es de la Fuerza Aérea Colombiana. La señora Cabal y el uribismo callaron cuando Guaidó y Ñeñe Hernández usaron aviones y helicópteros de la Fuerza Armada. Hoy ponen el grito en el cielo porque Francia Márquez, vicepresidenta constitucional de Colombia, usa helicópteros para trasladarse. En Colombia se pueden inventar todas las mentiras que quieran contra Francia Márquez y Gustavo Petro. Pero la verdad es que en el exterior a nuestros líderes los ven con otros ojos muy distintos. Por ejemplo, Francia Márquez fue elegida por la revista Financial Times como una de las 25 mujeres más importantes e influyentes del planeta.